Gracias por este momento tan especial y me he dedicado a ti en un momento Las blancas azucenas Los granos de las rosas Mi alma muy triste y pesadosa A las flores quiero contar Su amar con dolor Duérdeme en mi jardín Las blancas azucenas Los ardos y las rosas Mi alma muy triste y pesadosa A las flores quiero contar Su amar con dolor Yo no quiero Que las flores sepan Si supieras lo que estoy sufriendo Por mis penas moriría también Silencio 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 Están durmiendo los tardos y las asociedas No quiero que sepan mis penas Porque si le meto la alma morirá Yo quiero que sepan mis penas Porque si le ven llorando morirá Si le y yo están durmiendo los tardos y las asociedas No quiero que sepan mis penas No quiero que sepan mis penas Morirá 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 Gracias por ver el video.